¡Buenos a todos! Bienvenidos y bienvenidos al canal. Estamos aquí en Paragon, en el Creador de Mazos. Vamos a ver una buildcilla que me he hecho para Gideon. A ver qué tal... qué tal será la partida, ¿vale? Me he hecho una build para que no se curen y yo me cure a muerte. O sea, para que ellos no se curen, yo me cure y haga muchísimo daño, ¿vale? Archimago, de carta principal, ¿vale? Probable configuración. Vale. Lo primero, centígrale del señor, ya sabéis, compráis, ponéis, volvéis y compráis esto. Un símbolo de curación, o sea, poción de salud, perdón, y dos símbolos de golpe para ir a la línea. Para las Gitear y tener un poquito de daño y demás. Después, lo primero que me hago es centígrale del sabio y me lo ugradeo. Lo primero. Después, lo segundo que me hago es un motor de ráfaga. Con ugradeos de uno de daño, el centígrale también, ¿vale? Después, otro motor de ráfaga y ugradeos de uno de daño, como veis aquí. Vamos quitando los símbolos. Después, otro motor de ráfaga y ugradeos de uno de daño. Con todo esto, vamos a por la Magna Lente que nos da. Regeneración de maná, incursión de habilidad. Con esto, metemos un montón en early, ¿vale? Porque la armadura básica... Bueno, la armadura de habilidad que se van poniendo los carries por nivel, esto casi se lo mitiga, ¿vale? Y le hacemos bastante polvo. Después de esto, yo quitaría esto de aquí y me haría la sangre densa, ¿vale? La sangre densa viene muy bien porque cuando tú tiras un ultimate, si coges a bastantes y hay una face y demás, bueno, hay support y pues cuando se quieran curar no se van a curar mucho y tú vas a hacer bastante más daño. Porque esto tiene dañito y encima lo haces que se curen. Está muy bien. Los escudos no le afecta, creo. Solo afecta la curación de vida. A los escudos creo que no. Pero está muy bien, ¿eh? Después de esto ya es ugradear. Yo quitaría, por ejemplo, un motor de ráfaga y me haría este motor de ráfaga de 3, ¿vale? De daño. Después, quito este motor de ráfaga y me hago la magia corrupta sin ugradear. Me quito este motor de ráfaga y me hago el nanoplasma sin ugradear, ¿vale? Con esto ya tenemos muchísimo daño, no hace falta ugradearlo. Hay que ir directamente a por las cartas. Después la magna lente la quitamos y esta incursión de habilidad se va a ugradear en este, en el flujo infinito. Y aquí sí que la vamos a ugradear. Mucha incursión de habilidad, ¿vale? Y lo que queda ya es ponerle aquí esto. Le metemos esto y le metemos esto de aquí y le metemos este de aquí. Que este es el daño que nos quedaba. Este de 3, este de 3 y este de 3. Como veis aquí es mucho daño con esto y aparte no se van a curar. Muchísimo daño y aparte le vamos a hacer daño en el tiempo porcentualmente. Y después con esto tenemos también más daño y encima nos vamos a curar en área. Cuando tiremos el ultimate. Está guay, a mí me ha gustado la build así como la he hecho. Así que nada, vamos a ir a la partidilla gente a ver qué tal será la build. Ya estamos. Vamos a pillar esto. Joder con lo de las cartas, tío. Por favor, carga hoy. Aquí está el centineral, señor. Vámonos. ¡Wiii! Titi. Tienen un equipo muy raro, ¿eh? El otro, el equipo enemigo. Voy a poner aquí un guard. Sí, no tienen support, creo. No sé si el Great va a ir support, no entiendo. Mira, tienen a Murdo. Sevarojo, ojito, que me da un miedo que flipas cuando va en la jungla. Este tío que es Femmao. Great y Sparrow. Tienen un equipo raro. Tanque y daño. No tienen support, en verdad. Bueno. No sé por qué han picado eso, la verdad. Bueno, si empezamos así, Big Browniana este, pues vamos mal. Casi te revientan a mí. Bueno, te han reventado, en verdad, pero casi te matan. Vamos a farmar tranquilamente. Y a ver qué tal sale esto. Se han empezado a reír mi equipo, diciendo, ah, no tienen support, no sé qué, en sección de campeones. Ah, easy win. Digo, espérate. Espérate, que he visto cosas peores, tú. Sparrow y... Sparrow y este... En la offlane. Murdoch solo. No sé qué está pasando. He perdido el clip. No sé qué hace el Gruy. Y digo, a por el cuan, lo tendrán guardado. Pero no, ha puesto un ward, creo. La merdecilla esa del ward. No. Tío. Putos crips. Me doy mucho daño ahora. Pero más que el Grey, tampoco es que tenga mucha puntería. Porque si no, me estaría... Me estaría reventando la misma. No hay mejoras for you. Great. Pabila. Estaba perdiendo yo. En verdad, en el trade, pero bueno. Lo coja el nivel... O sea, tres puntos de carta, me voy a ir. Buah, la Sparrow está en la mierda, ¿eh? Y el Grey ahora mismo también está en la mierda. Está ahí el este. Ojito, ¿eh? Porque me mata. Adiós. Me va a matar. Voy a haber muerto, tío. No me he muerto por... No sé por qué. He fallado la Q. Si no hubiese fallado la Q... Se ha echado para adelante. No creo que se iba a envalentonar el punto. Si no llego a fallar la Q, lo mato, tío. Bueno, no pasa nada. Hay que ir a por el Murdoch, tío. Juan, no entiendo por qué... Está solo el Murdoch que es la otra línea, tío. ¡Wow! No me esperaba este, gilipollas, aquí. Tranquilo, compañero. Me cago en tu puta madre. Todo grave, chaval. Va para allá, ¿eh? Te voy a matar. Yo es que no puedo ir, o sea... Se lo digo. Pero un punto más. Me cago en tu puta. Dios. Puto pesado. Retírate, que está el... Va el Sabarock y el Greattube. Retiraros. Madre mía, tío. Retirarse. Vámonos. Hay que defender eso. En medio está dando como el culo, ¿eh? Yo por lo menos lo estoy haciendo fatal. Buenísima. No jodas, tío. No jodas, tío. Vaya cruzadito que me han hecho. Los creeps. Vaya cruzadito. Ok. Paz. Lo malo que tiene Grey Es que limpio oleadas Muy lento, ¿sabéis? Podemos meternos allí Y matar a Sparrow, en verdad Buena Buena Hostia, tío Puto Grey Y su Q de los cojones Ese ya es otro tema El Sparrow ya Es una movida Fabila Tanto tirito y tanta historia Invisible todo lo que quieras, compañero Va a salir dentro de nada Uy, el mono, cuidado Le voy a meter una hostia y lo va a matar el murdo Lo ha quitado, ¿eh? No me he dado cuenta El Feng Ma o no sé quién Y se la lleva Me hago este Me voy a ir Voy a pillarme esto He vendido un punto a lo tonto Si os dais cuenta Tenía 5 Le he vendido para tener 6 Y pillarme uno del tirón Con todas las mejoras Pero no he caído Aunque me iban a dar Los dos puntos de repente Ah, vale, porque ha tirado la torre La lían allí, eh Muy parda, además Pabila No te vaqueas todavía, compañero Qué hijo Buda Vaya hostia tú Que me ha dado Lío Pabila Tanto invisible Tanta historia Vamos pa'lante, coño El gruiz, chaval Madre mía Madre mía Madre mía Que lo parío Con el disparo Y toda la pesca Hostia Hasta luego Hasta luego Bien hecho Vaya hostia tú Uy Uy, va directo a la roca, eh El Fengmau El murdo que ha tirado un ulti Se ha cargado a Eh, eh, eh Amigo Cuidadito con eso Que lo carga el diablito Buah, me voy tú Cógete de eso y yo quito esta mierda Compañero Perfecto Hostia, al medio Como veis El gruiz Es O sea, es muy débil No es débil a las oleadas Sino que es muy lento Tirando oleadas Matándolas Entonces Si le puseas a muerte El tío está jodido Hemos dejado una Olada ahí Totocha Y no ha podido eliminarla Y se ha cagado a la torre Básicamente Vamos a ayudar, eh Porque está la gente ahí Un poco jodida La compañera Nada, ha muerto o se ha muerto Y el grave Se tiene que morir Se me ha espabilado Este tío Solo te mueres, eh, compañero Muy el sebaró Compañero No me he dado, macho Qué mal Hostia, cuidado ahí, eh Grim Dale Bien El buen chatarramóvil Con wifi El Grim Se lo ha marcado, eh Vamos a saco, anda No vamos a poder ver En verdad Lo de la sangre densa Bien Porque no tienen face Algo que cure, ¿sabéis? O sea que no sé Si cogérmelo En verdad Me cojo esto Yo creo que sí Incursión de habilidad Incursión de habilidad Qué coraje me da salir de base Y que me den justo el punto de cartas al salir Es como Una toca de testículos Buenísima, tío Se ha muerto el mono Lo malo Oh Ojito, eh Mierda Buena, buena Te hago pupita Ay, Dios mío Que me muere Se mata, eh Ah, falló el tiro Socorro Socorro Uf, madre mía Digo, si utilizo la E justo cuando me teletransporto para atrás Digo, falla el tiro Y no me muero Exacto Exacto Ha pasado tal y como lo planeábamos Por Vale Perfecto Por suerte El muerto que es un poco espabilado Bastante espabilado Tanto que ha matado al Grim Pero Buah, chaval Como revienta, tú Hola, compañero Hola Buenas tardes ¿Le pegas? ¿Le pegas? Que va a tirar el ultimate Pero No sé yo hasta qué punto Tiene la mierda esta Del teleport Ah, pero tiene el teleparpadeo, ¿no? No tiene el encantamiento Aunque ya lo había gastado antes Digo, tiro el ulti y lo matamos Pero no sé Al final no sé por qué he dudado No he tirado nada Ojeito, eh Mierda, tú Ahora sí que estoy muerto Ahora sí que sí Qué mal, eh Lo he hecho ahí Fatal Fatal, fatal, tío Antes por no tirar el ulti Y ahora por No sé qué quería hacer ahí La verdad se me ha Le he liado parda, tío Hemos sido muy pacientes En fase de líneas Esperando al cuang Al ranqueo y demás Pero Ahora le he liado un poquito La verdad Le saco farmeo Eso está guay Y le saco level También Y puntos También Perfecto Está bien Está bien O sea, ahí me voy a hacer Creo yo La La esta El El nanoplasma Tienen mucho daño Y me va a venir bien curarme Cuando esté en el ultimate ¿Sabéis? Porque tienen dos carries Y el grave Lo pueden hacer polvo En verdad Estando en el ultimate Me haré el nanoplasmita Vale Te lo que hacen los raptor, eh Que van a salir ya A ver, a medio Vamos a ir todos allí A reventar Sinceramente Vamos a hacer mucho daño aquí Pero bastante daño Bien hecho Cuidado con Grace, eh Que nos va a matar No, no nos mata Pero Ahí A ese sí Ah, ahí he fallado Fail Ah Está el tío aquí Socorro Ah Espabilado Que eres un espabilado Se ha hecho invisible, eh Con el ultimate del Grace Creo Que casi me mata Pero no Vamos para adelante Vamos para adelante Bien hecho Vamos a base A comprar Están bastante jodidos Bastante, bastante Fucked Vamos a pillarnos El nanoplasma Ay, no podemos Vamos a pillarnos esto ¿Qué coño? Del tirón Hay que upgradear Ahora sí Ahora sí Voy a poner nanoplasma Se lo pilla el Grimm Ah, no Si no está aquí el Grimm Bueno, va a ser el carry Que es el El Wukong Hay que ayudar al Grimm ¿Lo revientas, compañero? No, te voy a matar Te voy a matar, te voy a matar Ah, vale Porque es el No sé por qué pensaba Que tenía el teleparpadeo Tiene el encantamiento De parpadeo Ahora dentro de dos minutos No puede usar nada Está aquí ese baroque Estoy escuchando Las hostias Ahí está Ahí está el otro Ahí está los dos A la fecho El Sparrow se va a morir ¿Eh? Ojito Joder, chaval El puto Slow, loco Morir Bastardos Vamos por aquí Ahí ¿Por qué haces eso? Warry Vamos a quitar el War Vamos a poner el este Uy, esto no, coño Todo está bastante done ya Que metemos unas hostias Bastante suculentas ¿Sabes? ¿Pirar la sangre densa? No sé No me esperaba que no se cojese Su por el equipo enemigo Vamos a ver Vamos a poner el medio Vamos a poner el medio Venga, vea Juan Sao Ahí os he visto Coño Venga, hasta luego Hasta luego Lucas Cuidado con el Great Que me mata Bueno, tengo Regeneración de vida Con el Orbe Y eso Putazo Vamos a donde el Wukong Ahí va, ahí va Se murió Vaya hostia, tú Y un cipote Tú no te vas Guau Está ganadísimo, loco Me muero Me he muerto en el último minuto O sea, en el último momento No pasa nada Se ha dado guay la partidilla No sé por qué han hecho eso De no cogerse support Sinceramente Este tío Se ha cogido el último pick Ha sido este, tío En plan, por sus pelotas Que quería ir carry O algo así No lo sé Pero bueno Se ha dado guay la partidilla Habéis visto la buil El early es de moredore Bueno, es Kydian Revienta como panes Pero al final no hemos visto Lo de la sangre densa Pero no se han cogido support Y dicho Bueno, pues no No me lo ruseo Pero quería ruseármelo En verdad, en principio Para que veáis Lo poquito que se curan En el ulti y eso Pero bueno Lo dicho, gente No olvidéis suscribiros Darle a like si os ha gustado el vídeo Comentar y compartir el vídeo Con vuestros amigos Muchísimas gracias, gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!